A la morgue de medicina legal fue trasladado el cuerpo de una mujer que fue hallada muerta en el interior de su casa en el barrio Primero de Mayo en Valledupar. Se trata de Irianis Margarita Maestre, cuyo cuerpo quedó tendido en el piso de su vivienda, sin que se conozcan las causas del deceso, por lo que será el resultado de la necropsia el que las establezca. El cadáver permaneció por varias horas en la sala del inmueble hasta que llegaron unidades judiciales que practicaron la inspección para trasladar el cuerpo a la sede del Instituto Forense. El caso generó revuelo en el sector debido a las horas que debieron esperar sus familiares con el cuerpo en la vivienda, sin determinar que pudo originar el deceso, ya que al parecer no presentaba signos de violencia.